Ay mi Dios todito te debo, ay mi Dios la dicha te debo, ay Señor bendito te quiero Ay mi Dios bendito papá, ay mi Dios mi grito te debo, ay mi Dios bendito papá Ay Señor la vida te debo, ay mi Dios bendito papá Ay papá, ay papá, ay papá, ay papá, ay papá, ay papá, yo que nací en una pobre Oye papá, nunca me ha faltado nada, te debo, ay mi Dios bendito papá Te debo, ay mi Dios bendito papá, ay papá, ay papá, ay papá, ay papá, ay papá TIEMPE 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 TIEMPE